Muy buenas a todos, partida legendaria Marilor contra Vortex Bueno, Marilor lo vemos aquí de Rosita, está jugando con chinos El mapa es Migración, un mapa de mis favoritos Junto a Marilor está Killhardy, que juega con Rus, si no me equivoco, efectivamente Arriba en el norte del todo tenemos a M7, un jugador que ha vuelto, creo que ha vuelto Hecho of Empires, era de los que estaba en el inicio Un jugador austriaco Y bueno, aquí de azul, en el rincón este del mapa Tenemos al Gran Vortex con Ayubies o Abasidas Abasidas Bueno, vamos a ver, ya sabéis cómo es este mapa No puedes estar en teoría toda la vida en tu isla Tienes que Migrar hacia el centro del mapa Y vamos a ver qué es lo que ocurre Quedan 6 segundos para que se acaben las apuestas Gana el equipo Vortex Y bueno Ese es un debate que tendremos en otro momento Narciso Narciso, el mítico Narciso Que se vio su reflejo en el agua y se quedó enamorado de él Antes la gente conocía mitología Ahora ya no, tío Yo tampoco es que conozca mucha No, es mitología, ¿no? A lo mejor ahora con el Age of Mythology aprendemos Pero es literatura clásica, tío Tú ves a los escritores del siglo de oro, ¿no? Y te hablan con muchas fábulas Hablan mucho de la cultura Lo que es con la cultura clásica Que si es esto Que si no sé quién Que si no sé cuánto Y la verdad es que muchas veces para leer a los A los escritores del siglo de oro Es que tienes que conocer La mitología griega Si no Te quedas Oye, Pascu y Rodri hacen una muy buena labor Cierto, cierto Y además tienen algunas canciones bastante buenas Ahora voy a decirle Ahora vamos a hacer una canción Estilo Pascu y Rodri ¿Sobre qué? A ver, a ver Danme inspiración Bueno Al principio no Hay un poquito de calma La paz antes de la tormenta Ah, mira Si le damos aquí Qué chulo No lo sabía Esto es un mod Es un mod para castear Bueno, a ver Con Henry's Khan también pasaba lo mismo que con Atila Tú no lo sabes La frase la dijo Atila, ¿no? De por donde pasan mis caballos No crece la hierba Pero cuando con Henry's Khan ocurre lo mismo No creo yo Que por donde pase Una horda mongola Con cientos de caballos Vuelva a crecer la hierba Lo dudo un poco Hasta en bastante tiempo O sea, aunque la frase No fuese de Henry's Khan Está bien dicha No admito horror No admito horror Bueno, crecerá la hierba Al cabo de los años ¿Y Henry's Khan iba en carruaje? Ostras, pues ya no lo sé Me extraña, ¿no? O sea, Henry's era un general Un guerrero Un conquistador No creo que fuese en carruaje En plan señorito medieval Vale, muy bien Por fin alguien hablando del mapa Lo mejor en mapas de agua Es subir con el área cultural Porque Por su vez con el área cultural Haces la investigación Que dice Reduce el coste De todas las tecnologías Y avances de edad En un 20% Haces esta investigación Y así puedes pasar A tercera edad rápido Justo atrás Un carruaje lleno De gusanos de moscas ¿Y eso por qué? Me recuerda Esta historia es verídica Cuando Juan Ana Loca Se murió el marido Filipe el Hermoso Quiso llevarlo Lo habían enterrado O algo así O lo querían enterrar Y no lo permitió Y quiso llevarlo consigo En un viaje A no sé dónde Y entonces iba Iba con Con el cadáver En descomposición Del marido Y entonces Hay un cuadro De Silvio XIX Muy famoso Los gusanos de moscas Sirven como medicina Campaña En las heridas Se comen la carne muerta Me acabo de enterrar De que la peste de Europa Vino a mano De los mongoles Que tiraban cadáveres de ellos Con la peste A los genoveses Bueno Yo creo que O sea Venir vino Pero que No creo que la trajeran ellos Siempre se dice Que la trajeron Las ratas Etcétera Etcétera Pero bueno Que lo aprovecharan Y utilizaran Como guerra biológica Los cuerpos Con peste Me lo creo Este men Hará todo lo posible Para no tener Que castear mucho Oye Estamos aquí Culturizando Culturizándonos Compartiendo conocimientos Y bueno Igual Pues nada Venga No vamos a poder hablar De nada Eh Que han hecho Vale Quienes han desembarcado Prácticamente Vemos aquí Tres scouts Yo diría Que han desembarcado Todos Menos El rosita Menos Marilor Marilor Aún no ha desembarcado No vemos que haya creado Ningún barco De De transporte Y bueno Aquí Vamos a ver Que es exactamente Lo que ocurre A ver De momento Lo he dicho Probablemente Sean batallas navales Pero tarde o temprano Tienen que irse Mirad 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 Lo que han hecho Vortex Y M7 Vortex Y M7 Desembarcaron Aldeanos Y con los aldeanos Están construyendo Muelles Enfrente de la isla De Marilor Han construido Muelles Enfrente de la isla De Marilor Y su objetivo Es acabar Con Con todo Con Si Con todos los barcos Que tiene Marilor Alrededor Alrededor De su isla Y hacerle Un bloqueo Un bloqueo Como a Cuba Como a los pobres cubanos Un saludo Al señor Montero Que espero que esté por aquí El señor Montero Era un Un crack Que nos seguía Siempre Y bueno Vámonos Recordad Colores cálidos Contra colores fríos Azul Y verde Que son los colores fríos Vortex y M7 Contra colores Cálidos Aunque el rosa No es muy cálido Creo yo Pero en naranja Si Es el truco Para diferenciar Bien los dos equipos Aquí tenemos Una pelea De urcas De barcos De espingarda Vortex va a seguir Construyendo Muelles Es abásida Por eso se lo puede permitir El rosa No sé exactamente Donde pertenece En el espectro Preferiría que fuese Rojo Pero bueno Y bueno Vamos a ver Continúa 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 Por aquí Vemos Que Ojito 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 Uy Casi consigue Casi consigue Colocar Un Un Barco de demolición Pero No lo ha terminado De conseguir Por aquí Este barco Es un barco De transporte Pero esta galera Aquí podría hacer Muchísimo daño Apenas queda madera O la madera Que queda Ah no Pero es que esta galera Es No no Si Esta urca Puede hacer daño Toda la madera Que queda En la isla De King Hardy Es Madera Peligrosa Madera que está En las afueras De la isla En la costa Pero veo que están Perdiendo muchos barcos El señor Vortex Y el señor M7 No me gusta Que pena Que no se pueden construir Puentes Dicen por aquí Podría ser una mecánica Interesante En Companion Fairways Se puede destruir Y construir puentes O se podía En el 2 En el 3 No Porque no hay Ojito Que Marine Lord Ya tiene una flota Considerable Le van a hacer Un sandwich Creo que esta estrategia Le ha salido muy mal A Vortex Y M7 Está perdiendo Y ahora Le van a hacer El sandwich Muchas gracias Aquí está Suscrito Marque el eco Bueno A ver Quedan un par De barcos verdes Se acabó Lo que se daba No Queda un barco Un explosivo De vortix Han perdido Prácticamente Todo Si Todo Lo que tenían No le ha salido Bien esta estrategia Bueno El verde Está intentando Presionar La base Del naranja Y el azul Que es vortix Vamos a ver Que es lo que pretende Pero la verdad Es que pretenda Lo que pretenda Lo tiene bastante complicado Para combatir La economía china Que pasa Venga Si Vamos 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 Aquí está perdido También M7 Yo lo veo Muy difícil Para vortix Y M7 Están perdiendo Han perdido Muchísimos Barcos Muchísimos 30 ardeanos Construyendo En menos de 20 segundos ¿Qué? A ver Están todos en segunda edad El vasco de gama No entiendo Creo que llega Llega o no llega El Krelin Yo creo que está ganando El equipo rosa Verde rosa El equipo de Marilor Creo que está ganando Claramente A ver si consigue Tres barquitos Ahí No está mal Pero necesita más Necesita más vortix Vortix y Lucifron Hermanos rivales Uy M7 Tiene el enemigo En su base Aníbal Las portas ¿No? Como decían Los romanos Cuando Aníbal Venció En la batalla De Cana Canes Canas Como queráis llamarlo Y todos pensaban Que el siguiente paso Iba a ser Asediar Roma Pero se entretuvo Se entretuvo En ¿Qué ciudad? O en ¿Qué pueblo? Ya se me ha olvidado Ya se me ha olvidado ¿Dónde se entretuvo ¿Dónde se entretuvo Aníbal? Bueno La cuestión es que No se atrevió A sitiar Roma Mientras tanto Los romanos Enviaron a Incipión El africano Con un ejército A Túnez Tuvo que volver Bueno A Cartago ¿No? Tuvo que volver Aníbal Con sus tropas Para defender Cartago Y bueno No haré spoiler Pero se me ha olvidado ¿Dónde se quedó? Esa ciudad A ver si alguien Lo sabe Vamos chicos La verdad es que La historia es apasionante Tío La historia es apasionante Vamos Que lo consigue No Casi Casi lo consigue Gil Hardy Venga 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 Cartago Nova Cartago Nova Sigue existiendo Bordis Alcanza La edad De los castillos Ha sido El primero En pasar También tiene que ver que ha pasado De forma más barata gracias al descuento Toda la flota de Marilor Se va a la base de Vortex Vortex lo primero que debe hacer es mejorar Mejorar su flota Vamos a ver si está haciendo las mejoras Está mejorando los barcos con espingardas Vamos a ver Que es lo que sucede Spoiler de un evento de hace 2000 años Pues sí puede haber spoilers Vamos a ver Por ahí vamos a tener otro enfrentamiento naval Aquí tenemos un enfrentamiento naval Marilor está pasando a tercera edad Lo primero que va a hacer de nuevo va a ser mejorar sus barcos Aquí ya vemos que poco a poco han empezado a desembarcar Marilor en el sur de la isla ya Tiene varias cositas Va a hacer un montón de cuarteles Seguramente haga un montón de guardias de palacio Para hacerse con el control total Y el Hardy metiendo una torre Para defender los aldeanos que tiene en esa isla Vortex haciendo una persecución Aprovechando que tiene mejores barcos Por lo menos hasta dentro de unos segundos Que Marilor se ponga al día con las investigaciones Vamos a echar un vistazo A los muelles de Marilor Vale, lo veis Mejora del barco con espingarda Y aquí tenemos un combate O no Todavía sigo huyendo Marilor Vamos a ponernos de pie Tenemos esta batalla naval Vamos a ver como ocurre Muy importante Muy importante vigilar bien los barcos de demolición Como menciona aquí Pilsen Pilsen el fake No migrar ahora al medio puede ser problemático Totalmente de acuerdo El equipo de Vortex todavía no Ahora está poniendo Vortex un establo aquí en el centro del mapa Pero no tiene nada más Mientras que Marilor tiene varios aldeanos Un edificio distintivo Bastantes torres Monasterio Se va a hacer con las reliquias Está poniendo arquero Killhardy Ojito Vamos a ver este combate ¡Se le cuelan! ¡Se le cuelan a Vortex! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! Malísimas noticias Malísimas noticias Como se le han colado a Vortex Varios barcos explosivos ¡El Human! ¡El Human! Muchas gracias por el follow Sí El Pilsen fake Ese Pilsen besa No sé qué es Pilsen fake M7 El Rus Alcanza edad de los castillos Todo el mundo está en edad de los castillos ahora Es Vortex versus Marine Y los otros hacen bien poco Bueno A ver ¡El Rai! ¡Once meses! ¡Once meses! ¡Once meses! ¡Once meses! Queda un mes para el año Vamos a ver que tenemos Tenemos un enfrentamiento aquí Y otro enfrentamiento aquí ¡Ay, Dios mío! Todos los barcos explosivos Que se comió Vortex Vortex está KO Vortex está Donner Marine Lord Le ha hundido la flota No creo que pueda hacer nada más Vortex No creo que pueda hacer nada más Vortex Y vamos a ver aquí Killhardy Killhardy se podría lanzar sobre M7 Y destrozar su flota Pero prefiere ir poco a poco Ir acabando con todos los edificios de la isla ¡Ay, mi madre! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Bien venidísimo Puma! ¡Bien venidísimo! ¡Muchas gracias por el Prime! ¡Eres un crack! ¡Muchas, muchas, 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 muchas gracias! ¡Muchas gracias por el Prime! Ayuda un montón No os lo podéis imaginar ¿Cómo? ¿Cuánto ayuda un Prime? No os lo podéis imaginar Si tenéis Amazon Prime Por favor Bueno Ayuda gigante Ayuda gigante Bueno, Vortex contra las cuerdas Le están pescando a los pesqueros No tienen nada Algo Algo tiene en la isla Pero poquita cosa Aquí hay un enfrentamiento Tiene que ganar el verde Tiene que ganar el verde Para que al menos se equilibre Como gane el naranja Se va a quedar el equipo de Vortex Sin navíos Pinta bastante feo para el Sensei Totalmente Aquí vuelve a atacar el Sensei Está difícil Es difícil Ojito a todos los barcos ¡Hay esperanza! ¡Hay esperanza! ¡Hay muchos barcos explosivos! ¡Hay esperanza! ¡El color verde de la esperanza! ¡El color verde de la esperanza! Pues... Bueno, está perdiendo Poco a poco está perdiendo Todos los Todos los barcos explosivos A ver Venga, por ahí hay uno más La batalla está bastante igualada Por mar Sí Se ha intentado recomponer Vortex por mar Venga ¡Uh! El naranja tiene ballesteros Por aquí por tierra también Muy peligroso el naranja Un buen combate Están dando aquí ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Venga, vamos a ver Verde, 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 verde Que te quiero verde Verde que te quiero verde Aquí vemos Bueno, Vortex Vortex tiene las horas contadas Y el verde casi que también, ¿no? Venga Tres reliquias Llego a tomar Cada vez Pero es increíble Es increíble el Vortex Es increíble el Vortex Como está resurgiendo De sus cenizas Es increíble No sé dónde tiene los muelles Aquí tiene un par de muelles Tiene que tener más muelles En algún otro sitio Está recomponiéndose De doble unidad militar Sí, pero bueno Todo eso siempre es muy engañoso Porque Si estos son 130 arqueros Si estos son 64 caballeros Ganan los 64 caballeros De cabeza ¡No! Acabamos de presenciar Un barco de munición Que ha destruido Tres Cuatro Urcas Ese combate Lo acaba de perder El jugador verde Vamos No Vortex Vortex No Vortex Date cuenta Se ha rendido Y se ha rendido Vortex No ha habido suerte De todas formas Vortex va bien En el torneo Vamos a echar ahora Un vistazo A La clasificación Qué pena Creo que Intentaron hacer Una estrategia ¡Cinco Jotas! ¡Cinco Jotas! Jamón Cinco Jotas Como debe ser Oye Grandes Enormes Tío Sois Sois la leche Tío Me hace mucha 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 ilusión Cuando viene alguien Nuevo Cinco Jotas Espera Un segundo Voy a volver a agradecer En condiciones a todos Me hace muchísima ilusión Pumá Muchas Muchas gracias El Ray También me hace mucha ilusión Cuando alguien está a punto De cumplir un año Qué grande Qué grande Sois enormes Muchísimas gracias